Hola a todos. Lamentablemente ninguno de los dos ganadores de los códigos promocionales se han comunicado conmigo dentro de lo que estipulaban las bases en el tiempo estimado de 48 horas era, y bueno ninguno de los dos se ha comunicado, ni Felipe Massa ni Charlie Monroy se ha comunicado conmigo, así que ambos resultados del sorteo quedan caducos y lo que voy a hacer es volver a sortear ambos códigos promocionales, así que voy a realizar el mismo procedimiento, voy a copiar el link de mi vídeo, lo voy a colocar en la página que les había comentado en las bases que iba a utilizar, acá voy a generar digamos la cantidad de usuarios para que ustedes vean es la misma que anteriormente era que era 18 y voy a comenzar con la selección del primer ganador, así que bueno vamos a ver el primer ganador, acá la ruleta está girando, la ruleta virtual, vamos a ver si el primer ganador es cap 94 rojo, felicitaciones Camilo, es un usuario muy recurrente, un suscriptor muy recurrente, comenta mucho de mis vídeos, lo conozco, así que felicitaciones, has ganado el primer premio, lo voy a pasar a guardar acá en un blog de notas, así que muchas felicitaciones para Camilo y de hecho es uno, le he hecho una revisión en la sección de partidas de suscriptores a él, así que bueno vamos a pasar al segundo, ven como acá el hashtag está correcto por eso lo tomé como ganador, vamos a pasar a la selección del segundo ganador, acá estamos a empezar y vamos a ver el segundo ganador si es elegido, quién es, Anton Valdés, Anton Valdés, felicitaciones, sos el segundo ganador del premio del código promocional, como ven el hashtag está correcto, así que voy a realizar acá y voy a pegar los ganadores, así que felicitaciones a Camilo y Anton Valdés nuevamente, así que bueno les comento, tienen 48 horas de vuelta para comunicarse conmigo en las redes sociales y reclamar su premio, si no lo hacen de vuelta, sortearé una vez más el código promocional como lo estoy haciendo acá, así que por favor recuerden en no más de dos días de 48 horas comunicarse conmigo a través de alguna de las redes sociales, puede ser cualquiera, mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, puede ser incluso a través de OGS, de mi usuario de OGS, también no hay ningún problema, pueden dejar un comentario con un mail en la, incluso en la, en el canal, así que en el vídeo, así que bueno, pueden de alguna manera contactarse conmigo, no hay ningún problema, pero tienen que hacerlo entre los 48 horas y no de vuelta quedará el premio caduco, así que bueno, felicitaciones a ambos, les mando un saludo muy grande y nos veremos en la próxima. Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete para tener más contenido sobre igual instante, además si deseas colaborar con el canal encontrarás el link en la descripción. Un saludo grande y nos veremos en la próxima. ¡Gracias!